Hola que tal, bienvenidos a su dosis diaria del mejor fútbol. Comenzamos con el mercado de fichajes. Erling Haaland no contempla quedarse en la Bundesliga en caso de salir en el verano del Dortmund. Si saliese este mercado, sus opciones serían Real Madrid o la Premier League, según el diario Bild, por lo que no aceptará ninguna oferta del Bayern. Mientras que en Inglaterra, el equipo que más lo quiere es el Chelsea. Laurentino Pérez, presidente de Real Madrid, dio una entrevista donde habla de las salidas de Zidane y Sergio Ramos, la llegada de Ancelotti, el futuro de Mbappé y las relaciones con la UEFA. Luché para que Zidane se quedara. No he leído la carta de despedida y lo juro por mis nietos. El que escribió esa carta no era Zidane. Le deseo lo mejor. A Ramos lo quiero como un hijo. Lo traje en 2005. Tengo adoración por él. Le ofrecimos un contrato. Tenía un plazo y él no lo admitió. Esta es su casa y volverá seguro en otro puesto. Mucho se ha hablado ya de la posible salida de Cristiano Ronaldo de Juventus. Las constantes críticas que ha recibido el portugués este año podrían haberle impulsado a irse. Por su parte, la Juve también ya ha comenzado a buscar un sustituto a Cristiano. Los nombres que podrían llegar son Mauro Icardi, Gabriel Jesús, Vlahovic o incluso Anton Griezmann. Te dejamos la pregunta del día. ¿Quién piensas que podría ser el mejor sustituto de Cristiano Ronaldo para la Juventus? Porque las mejores respuestas saldrán en el próximo video. Hablando de Cristiano Ronaldo, el seleccionador de Hungría, Marco Rossi, criticó al portugués en una entrevista en la que se le cuestionó por la celebración del jugador de la Juve en el estadio de Budapest, retando a la grada. Cristiano es un gran campeón, pero a veces molesta. Después del gol que hizo contra nosotros, lo celebró como si hubiera notado en la final. La gente se da cuenta de estas cosas. Aseguró. El Inter de Milán se encuentra en un momento complicado económicamente. El primero en salir parece ser Akraf, lo que es casi seguro que no será el único. Lo que se dice hoy en Italia es que el Inter quiere a Jordi Alba, jugador del Barcelona. Sin embargo, se dice que sería a través de un intercambio por Alessandro Bastoni. Sin embargo, no tiene sentido, a menos que el Barcelona de Jordi Alba y unos 40 millones de euros. Ya que Alessandro es 10 años menor que Alba. Además, que tiene un valor de mercado de 66 millones de euros, contra solo 22 millones de Jordi Alba. ¿Qué opinas al respecto? Te leemos en los comentarios. Por cierto, el Inter de Milán ha anunciado por sorpresa la contratación del veterano meta-italiano Alex Cordaz. El futbolista de 38 años llega procedente del Cortone y regresa al club donde formó como futbolista. La temporada pasada disputó 36 partidos y encajó 91 goles. Goalie Bali ha estado asociado con varios equipos grandes de Europa en los últimos mercados. Pero el Nápoles no ha recibido ninguna oferta por el central. En caso de que llegue una oferta tentadora, el presidente del club aceptará venderlo. Por ahora estarían negociando una oferta de renovación, ya que su contrato expira en 2023. El Arsenal está en conversaciones avanzadas por Ben White, según Sky Sports. El jugador milita en el Brickton y actualmente está disputando la Eurocopa con Inglaterra. Su club no le ha puesto precio aún, pero se le tasa en unos 50 millones de libras. White disputó 36 partidos de la Premier League la temporada pasada y debido a sus actuaciones despertó el interés de Mikel Arteta. Terminamos con la selección de Francia. En estos momentos está sufriendo bajas importantes. Lucas Hernández y Lucas Diñez están fuera en estos momentos. Y por si fuera poco, Marcus Turam y Thomas Lemmer se encuentran en la enfermería. Marcus Turam abandonó el entrenamiento por problemas en el aductor, mientras que Thomas Lemmer recibió un golpe en la pierna izquierda y también detuvo su sesión. Esperemos no pase a mayores. Estas fueron las mejores respuestas del video anterior. Trajo para ti Brandon Ambriz. Sígueme en mi Instagram, Brandon-ambriz. Te dejo el link de mi perfil aquí abajo en la descripción de este video. Hasta la próxima en Adictos Fútbol. No olvides suscribirte a nuestro canal. Hasta la próxima.